Pues bien amigos, como esta mañana no pudimos seguir trabajando la tierra para la plantación de chiles porque se nos dañó algo del tractor, nos venimos por lo menos a plantar un par de arbolitos este pinito que ya tiene rato ahí en la casa y esta palmita los vamos a poner aquí para que pues para que haya más verde, más plantación de arbolitos aquí van a ser acompañados por la miltita que ya sembramos aquí está la siembra de maíz pero van a ser si Dios quiere el fin de semana entonces allá también tenemos unos guayabos, no más que las borregas les dan muy duro pero ya está aquí los postes para ponerle cerco, ahorita no van a andar las borregas hasta que se dé la cosecha si Dios quiere también aquí hay estas pequeñas frutitas que dicen que es una planta que cura muchas enfermedades que le dicen que uña de gato, pues yo no sé si cura muchas enfermedades pero lo que sí que las frutitas echan unos aguatitos medios peligrosos pero vieran que buenas son, son entre agridulce o más bien casi agri y nada de dulce amigos pues ahora sí ya plantamos un pinito más una palmita y ya nos trajeron la refacción del tractor y vamos a ir a tratar de echarlo a andar porque urge preparar la tierra para enmarse los chiles y que les iba a decir, ah aquí ya hay muchos árboles pero los vamos a ir podando cada uno a su forma, que no vayan sin control para que haya espacio para todos, por ejemplo el zapote tarda muchísimo en crecer la palma le va a ganar y le va a salir arriba el pino también igual lo podemos hacer una bolita según el espacio, alguno de los otros árboles vaya y se seca pues le deja espacio a uno nuevo bien amigos, se acuerdan que el otro día habíamos quebrado esta parte les voy a explicar cómo fue esta mecánica para que si ustedes tienen un tractor como este, miren este tirón se supone que es para jalar remolques muy pesados este tractor fue hecho como para la región cañera y aquí no se usa, le quitamos los demás componentes de este tirón entonces hoy que se nos quebró esta pieza resulta que teníamos que sacar este perno para quitarla y cuál es el problema, que este perno pegaba aquí cuando lo íbamos a sacar, necesitábamos desarmar toda esta parte toda esta parte y hasta por abajo pero, contratamos a nuestro buen amigo Kike Mora le hizo un orificio por acá, con un taladro, con una broca especial salió el perno, armamos y desarmamos y ya lo tenemos trabajando otra vez les digo para que si ustedes tienen un tractor como este no le vaya a suceder que les tienen que desarmar todo esto y partes por abajo para fin de extraer este parte de tirón entonces, es simplemente hacer el orificio ¿verdad? el orificio, el perno sale y ya se soluciona el problema pues bien amigos vamos a intentar una vez más subselear esta tierra ya que vimos que está muy dura ya reemplazamos la pieza que se nos quedó ayer apenas ahorita en la tarde pudimos regresar el siguiente día vamos a calarle a echar una vuelta por donde ya habíamos pasado para tratar de agarrar corte y si si nos funciona ahorita les explicamos que de que forma pues bien amigos ahora si ya le calamos a la tierra está bastante dura yo nunca había trabajado con rendimiento de uno había trabajado con rendimiento de dos subsuelos de tres y ahora vamos con rendimiento de uno ¿por qué les digo que con rendimiento de uno? porque cada vez que vaya pasando yo con el tractor solamente voy agarrando 30 centímetros o sea lo de medio surco y los demás otra gente se los quita no, pues yo no se los quito así si puede el tractor entonces aquellos vienen dando una segunda y una tercera pasada porque enseguida de este pasa aquel enseguida de este pasa aquel y así me imagino que son tres pasadas en una porque así si puede el tractor ya le digo pues vamos a ver acá adelante para que vea el terreno que voy agarrando cada vez que paso entonces así le vamos a hacer para fin de preparar esta tierrita que está muy buena pero está muy muy abandonada hace 15 años que no se le sembraba nada y como el año ha estado muy seco podría estar muy duro ya luego les vamos a estar repasando un videíto de cómo quedó y hasta quedar los chiles y nos los estamos comiendo con una carne asada si Dios quiere buenos días pues hoy es dominguito 14 de febrero yo soy Chema Pérez este pues ya vieron que andábamos con la arada mucho muy dura pues abortamos la misión ya se podía de la forma en que les enseñé que les voy a enseñar en este videíto pero el problema es que quedaban los terrones muy grandes y después con nada los los rompes ¿verdad? entonces ahora sí le están pasando una parte de asesores para que humedezca un poquito la tierra que se deje subselear más fácil y no salga tanto terrón pues bien amigos vamos a esperar que la tierra se moje para luego enseguida hacer una tercera parte y seguirles enseñando todo lo que vamos haciendo hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias!